Rey de Reyes está aquí, hoy nos viene a informar Con su grupo exilio, le insia de HD y su fuerza sin igual Rey de Reyes está aquí, billeteando con amor Mil informes en nuestras mentes nos hará la victoria y el honor Hoy todo por Twitter, Whatsapp sigue caído, si hay algún desprevenido que no se enteró Y nosotros dicen algunos, algunas malas lenguas que dependemos del Whatsapp, de la gente ¿Quién? ¿Quién? Hoy les vamos a demostrar que son prescindibles totalmente ¡Qué ratas los que dicen eso! Sí, sí, la contra, ¿no? Sí Así que le damos vía libre a Twitter Sí Y después sí, seguramente querremos charlar con la gente Sí Y van a poder llamarnos al 4966-8900 para llevarse las nuevas entradas de cine Ah, que vencen muy adelante Claro, claro, fin de agosto Bien Mientras tanto, arranca ¿La escuchás? ¿La escuchás? I shake it up, baby, it's a sound Sí, estos son los Beatles Sí, claro ¿Me podés poner el paño para atrás, por favor? Esto es video match Sí, pero no es por eso, en realidad, estoy hablando de los Beatles Sí Y acá estoy viendo un circo chino En el cual hacen, los tenés ese tipo de malabares o acrobacias que se hacen Sí Con platos Platos Sí Y John Lennon dice que vio un plato volador, una vez ¿En serio? En serio lo dice Entonces la palabra es plato La palabra es plato, sí Vale Famoso argentino que vio un plato volador, ya No lo tengo acá, me acaba de venir Famosa Famosa argentina Es Patricia Sosa Ahí está, Patricia Sosa Sí, claro Muy bien Pero aparte con todas las luces, digamos Con bombos y platillos Sí, sí, sí Vio un ovni a todo culo Exactamente No uno cualquiera Y le recontra, creo A la Sosa le creo ¿Qué le crees? Que los vio Que tuvo Sí, que se comunicó Y hay un rumor, leyendo urbana, que Caterine Fullop fue abducida Pero bueno, eso te lo tiro nada más Vamos un poco de platillos Platos voladores ¿Vamos a ver? ¿Var o no? ¿Var o no? A ver, bar Porque recién dijo ¿Para qué carajo crees un bar? ¿Para qué carajo crees? Porque fue raro No Hoy, lo que hiciste recién Me traspasó lo conocido Ah, ya, bueno ¿Qué estás haciendo? Bueno, estoy ¿A qué jugás? Expando los límites de la lengua castellana Bueno, bueno Entonces ¿Qué es? Estamos viendo Plan 9 del Espacio Cideral Considerado la peor película de la historia Lo cual no debe ser verdad Pero una de las cosas que más se fueron burlando Mirá, mirá, mirá Durante mucho tiempo se burlaban de cómo hacía Ed Wood el tema de Ahí están, los platos voladores Que estaban colgados directamente Y en ciencia ficción fue lo más difícil de replicar durante mucho tiempo ¿Cómo mierda hago un plato volador? Porque sería una película de aliens En algún momento tiene que meter el plato Claro La película más idiota que vi en mi vida en el cine es Día de la Independencia Es idiota No, está bien Estoy de acuerdo que es idiota No me refiero a barata Vi el transportador también que es muy idiota Pero Día de la Independencia es muy idiota En un momento dicen El presidente que se sube a la nave Necesitamos a usar todos los pilotos que puedan Yo soy piloto Claro Sí Los seres humanos tienen mucha Una obsesión con los extraterrestres Y si tenés una enfermedad mental Te podés ir medio para ese lado Guarda porque el chisme le tiene un extraterrestre Como este hombre, por ejemplo Deberías bajar un cambio No puedo No, está bien Este tipo dice tener sexo con aliens Y hace pinturas al respecto No solo dice que fue abducido Sino que dice que a los 17 años por primera vez Una alien lo visitó Y tuvo sexo Igual me encanta ¿Lo sabés? ¿Cómo cogen? Está libido, por favor Es que lo muestra ahí en las pinturas No, lo mío Yo no hablo de cualquier pavada Muy bien Son famosos Y poneme la otra imagen ahora, patas Son todas las imágenes Mirá Es una mujer con cara de alien nada más Es un viejo jeropa Es un viejo jeropa loco Loquito, sí Loquín Pero igual, si es verdad Podemos ver cómo hacen amor los aliens Por lo que veo ahí, cabalgan Cabalgan hasta Rosario Sí Ay No Y el tema de aliens con enfermedad mental Muy normal Así que si alguien empieza a decir Mucha obsesión con aliens Al psiquiatra Ah, está bien, sí Bueno Ah, llegó el bar A ver si Ah, lo quiero Quizás fue una impresión mía No lo quiero Pero bueno, eso te lo tiro nada más Vamos un poco de patilla Eh, ratos voladores No, no, no Vamos un poco de patilla No, no, no No, no, no Está muy bien lo que hice ¿Por qué? Iba para un lado Freno Sí Cambio de paso O puede ser de nuevo A ver Otra vez, otra vez Sí Pero bueno, eso te lo tiro nada más Vamos un poco de patilla Eh, ratos voladores Iba a ser a patilla Ah, no, se te confundió No sé qué pasó Vamos un poco a Patricia Sosa Y ahí tu mente dijo No, vengo de ahí No, claro Cuando Messi quiebra la cintura Y deja a todos mal parados Es un genio Yo me trabo Dale Me tenés las bolas al plato Como a Bobby Checopar Mirá Las bolas al plato Vos sabés que no aguanto más No aguanto más No aguanto más Es eso Ah, es eso Está bueno, para graficar Puse las bolas al plato Y lo primero que me apareció fue Bobby ¿De dónde vienen las bolas al plato? No, no, ni idea ¿Ni idea? ¿Sabés que cuando lo leí Diego Me... Te cierra Sí Viene de... Primero romper los huevos Cuando viene romper los huevos es Los rompes Los tirás a la sartén Y después esos mismos huevos van al plato Entonces cuando vendés los huevos Más que me rompés los huevos Me los tenés al plato ya Ah Es la evolución de me tenés los huevos llenos Me tenés los huevos Me rompés los huevos Me tenés los huevos al plato Vás al plato Claro Está bien Los huevos al plato Tiene un nene cuando se obsesiona con algo Con una película o con algo Vos estabas la otra vez con Daniel No, con Daniel no Con que era... ¿Dora la exploradora tu hija? Sí, ya pasó ese tapas ¿Ya pasó en qué esta hora? Vuelta a Canela Vuelta a Canela, no tengo No, pero es una... Lo fuimos a ver al teatro y todo Ah, bueno Muy bien Este nene está con Toy Story Pero está sacado A ver Mamá Voy a poner Estoy viendo Toy Story Voy a poner el noticiero, Francisco No Estoy viendo Toy Story Allá En la pieza Y en la ten de hueva Que compró papá Yo Ahora Tengo que ir a ver el noticiero No Yo Quiero ver Toy Story Pero Toy Story ya lo miraste todo el día No No, yo Eh, eh, eh Ah, yo Yo Eh, eh, eh Estuve Eh, eh Miendo Toy Story Yo estoy muy podrido de mirar el noticiero Está clavado ahí Quiero ver el noticiero No Estuve viendo Toy Story Allá en la ten ¿En qué tenestás viendo vos Toy Story? Viste que el padre es argentino El hijo Sí Imagino que también Pero ya está influido Influenciado por los dibujitos Y el acento Habla en neutro Sí, sí Iré a buscar una torta de jamón al refrigerador Me gustó el video Pero eso no es Me tire los huevos al plato del nene Porque era evidente que el padre Estaba agitando esa situación Para filmarlo Era la palabra insisto quizás No sé O Sos tendencioso Sos tendencioso Le buscas el pelo al huevo Yo voy al hueso Sí Ay Sabés que No te mereces a Dana Playto A Dana Plato Uh, Dana Playto Pero te lo voy a dar igual Pero vos creés que la gente joven Capta quién es Dana Playto Tengo que explicar quién es Vos Tebo cuántos años tenés 29 ¿Quién es Dana Playto? Dana Playto No tengo la más puta idea Dana Playto Bueno, igual es cultura genial Ah, dale No, Brenda Dale, Brenda En serio Brenda, vos cumpliste 30 Sí, cumplí 30 Dana Playto Pero trabajás en una radio Trabajo en medios Pero no Leé un libro Leé un libro Lo único que te digo Dana Playto Este es Dana Playto Mirá, gran relación con Arnold Tenía No, con audio Con audio Volve para atrás y pone audio Que era un chiste Sí ¿Podés volver para atrás y pone audio? Ah, pues es un chiste Todo para atrás Todo para atrás Podés volver para atrás y pone audio Ahí Vea usted esta cara Muy triste que se ha puesto Tal vez nunca vuelva a sonreír Arnold metía todos los Los remates era una máquina Y Kimberly Bueno, tenemos que explicar Estaban adoptados ellos Y Kimberly era la hija del señor Drummond Sí Y en un momento sale con un hombre muy racista ¿Te acordás de este episodio? Kimberly Kimberly Sí, creo que sí Y para darle una lección Van a una fiesta de frases Y mirá lo que hace Kimberly A ver, Kimberly Kimberly Mira, estaba Adelaida ahí Sí El hombre del bosque de Sherwood está aquí Y mirá cómo sale Kimberly Hola, Roger Tomá De negra Sí Ah, Roger ¿Qué pasa? Qué mensaje bajaba, ¿no? En esa época encima Sí, claro Y qué loco, ¿no? Tan angelical que era ella Y después, bueno Terminó muerta Terminó muy feo Por drogas y prostitución Todos terminaron mal Sí, lo mismo que Willie Tanner, ¿no? También Sí, con Willie mal Y Arnold mal Y Arnold mal No, pero Arnold... Señor Drummond, amigo de quién era ¿De qué famosa? De China Zorrilla Pará, ¿por qué vas a saber todo? Sí, porque es mi metíe ¿Por qué sabes todo? ¿Por qué todo es eso? Por eso es tan genio Bueno, el plato fuerte siempre Sí En Titanes Era la última lucha Claro En realidad para mí no Pero para el programa así Para vos no ¿No esperabas? No esperaba, Martín Me hinchaba la bola porque ya lo veía tan cansado y viejo Claro Que me acuerdo de decir, bueno, listo, la última no va Pero mirá Mirá contra quién lucha Uy, blanco y negro ¿No hay nombre vegetal? Subí, canaleá y poné color, por favor Pero vos le tirás esta mierda y querés que se vea bien Subí, canaleá y color Y esto se escucha como el orto igual, ¿eh? No puede ser A ver No puede ser Mirá Está el palo acá Se escucha bien Ahora se escucha bien Y le pusiste color Muy bien Sí Quiero que veamos una cosa Este es el... El hombre vegetal El hombre vegetal 82 Mirá la zapán que tenía Es un ser Y era otro personaje Todo el tiempo la momia Hasta que después, en el 83 Se dan cuenta que no estaba bien Claro Y hacen esto, mirá Mirá cómo entró al año siguiente Es otro personaje casi ¿Qué investigación mandó, eh? El hombre vegetal de año a año ¿Sí? La verdad, acá te veo la derecha Ay, no, me equivoqué ¿No es esto? Sí, pero ponelo cuando entra, patas No, no importa No, pero ponelo cuando entra el hombre vegetal ¿Va a pelear con Shenzhi? Va a pelear con Kangai Ahí viene Qué bien, patas ¿Ves? Este ya es otro personaje Pero él es el gordo que estaba antes Y el gordo pasó a vender garrapiña A la puerta de ahí del canal Me imagino que le habrán dado Otro personaje Pero no, hombre vegetal ¿Contra quién lucha contra este? Fijate cómo estaba Hasta las pelotas la tribuna No, estaba hasta los huevos Estaba hasta los huevos Eso, Tevo Tevo ¿Qué? No, nada Tevo, no Patas, el siguiente, perdón Dale Estoy distraído Estoy distraído Tevo, patas, mamá, papá Martín Caradajean Ahí va, claro que sí Martín Caradajean Ale, Ale Martín Caradajean Sí Mirá cómo está la gente No, increíble ¿Te acordás, Brenda, de Martín Caradajean, vos? Sí Igual Inexplicable cómo despertaba este amor Un viejo Que no tenía carisma Para mí estaban Eran obligados por la producción Los niños se han pedido Vayan, dale, vayan No, yo también compré ¿Vos comprabas? Compré a Martín Pero bueno Pelea contra Boo Siguiente, por favor Pelea contra William Boo, no No, arbitra Boo Arbitra Boo Uy, cómo estoy No me pasa Mini hace bien Mirá lo que hace, eh Parece que tuviese pañales Mirá lo que hace ¿Qué es esto? Y bueno, yo hago esta Hasta ahí me da Explícame qué es esa Me inclino Hacia adelante Ahí está Siguiente Sí Siguiente Sí, estaba muy grande ahí, ¿no? Sí Uy, qué rosca eso le metió No, alta rosca Alta Mirá lo que hace Mirá lo que hace un hombre vegetal ¿Viste lo que hacía con los bracitos? Sí, sí ¿Por qué hace eso? ¿Qué tiene? No sé, muchas preguntas que te haces De algo que sucedió hace mil años Pero es como que Reacciona como un árbol Para mí está haciendo fotosíntesis Hace algo arbolístico Sí Y definición Vamos a definición Y Martín es como Messi Camina la cancha Camina el Y porque sabe Sabe que tiene que guardarse para esto Dale, buh Dale, buh Mirá los pibes cómo están para entrar No, pero aparte Mirá los pibes cómo están Dice, ya me quiero mandar para adentro Para saltar Dale, mene Mirá, dice, dale, dale Anda, anda ¡Aaah! Qué bueno eso Qué buena la invasión Hubiese dado lo que sea Para poder estar ahí Para poder estar ahí O sea, si hoy viene una máquina del tiempo Dice, ¿dónde querés viajar? Ahí Sí Es un nene Así es, Kennedy No, quiero estar ahí adentro Claro Pagar los platos rotos Sí Pagar los platos rotos viene de acá De Grecia Ah, claro El casamiento en Grecia Se rompen los platos ¿Por qué se rompen los platos? No sé Para demostrar que no te importa lo material Sino el amor Entonces rompen algo material como los platos ¿Qué pasó? Está bufereando ¿Podés desbuferear, patas? Vos tomás el trabajo de bajar el video No es lo mismo Y que lo tiren cortado Pero no es lo mismo Y no es lo mismo Porque se ve esto Después se ven las colas de los videos Pero están rompiendo platos ahí, ¿ves? Sí, sí Mirá, te quedó ahí clavado Bueno Igual se sabe No, simplemente es esto Para decir que no me importa lo material Sino el amor Rompemos platos Claro Y es cuando uno se tiene que fumar algo De otra persona Pagar los platos rotos Sí Entonces voy a poner Alguien que paga los platos rotos En un casamiento griego Ah ¿Eh? Ojo, eh Mirá, dale Se anda cazando Hostia para él Hostia para ella Tienen que tomar Del cáliz Ella toma Guarda, guarda ¿Qué pasó? ¿Qué se salió? ¿Qué se salió? Ah Te dien Los te dien El comedor Igual no entiendo ¿No te gustó? Pagar los platos Y el otro ¿Y el otro tiene que pagar los platos rotos? Está tomando ¿Quién paga los platos rotos? El novio Está tomando vino Con los dientes El novio no paga los platos rotos ¿A qué se le salió los dientes? Y nada más No encontré otro ¿Ves? Que sos un boludo Otro No encontré otro Y tenía eso que era gracioso Pero el link Y dije lo voy a poner igual El link es Sí Casamiento griego Y listo Si venís hablando de eso No, pero te tenía que poner un chiste Muah Te tenía que poner un chiste Sí Ay, los Simpsons Sí ¿Platos? No Seguramente hay muchas veces Donde nombran platos El que yo encontré Que me gustó más Es Capítulo de El linchera Que inventó Tommy Daly Sí Va a la casa de Domero Se encuentra con el abuelo Simpson Pasa esto A ver Yo sabía que te conocía Te di un plato de avena En 1947 Para que pintaras mi cocina Y nunca la terminaste Es avena Es aberrancia Píntame la cocina Obliga Es excelente Píntame la cocina Es todo Es excelente ¿No te se acuerda Que estaba rancia la avena? Sí, sí, sí En 1947 Dios mío Qué nivel de humor Ay, me voy con esto Que cuando lo vi dije ¿Qué plato? ¿Qué plato? Dale Tengan cuidado Porque otra vez Hay alerta Meto Motro Meto Motro Mataro Eso que era Como era Motrológico Motro 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 Otra vez se viene La tormenta De la concha Sumada Ahí está Está bien No se usa más Decir que plato Cuando algo Te hace reír No Te tenés que volver La verdad que se extraña tanto Que regrese No sé por qué se dice que plato Yo lo busqué Pero no me cerró nada De lo que leí Está bien Obviamente no Vamos a ir a Whatsapp Así que me guío Si alguien quiere llamar Y se quiere meter Por teléfono ¿Te parece? No sé Te lo acabo de tirar así Sí 4966 8900 4966 Que haga Diga lo suyo Cante lo suyo Y se va Claro Para eso que siempre Hacés grabado A ver si tenés las pelotas Claro Cagón Cagona Hay algo de eso En los oyentes de los pelados ¿De qué? Que son cobardes Sí Son muy buenos Vamos a decir ¿No? Muy creativos Pero viste cuando le decís al teléfono Y para salir se apichona Ay no Es que tengo miedo De hablar con Ay no Mime Mime Sobredosis de bar De la vieja Que billetea con furor Tebo Solucioname esto Te dicen No puedes solucionar nada Pará Acá Débora Que siempre insiste Con las entradas Manda Homero compra un arma Homero compra un arma Pero 3 minutos 30 Ah no 1.16 Patas Desde 1.16 Patas Ah rompeplato Ah rompeplato Pallaste pa Te veré en el infierno Plato muy grosso Uy es bueno eh Bien Excelente No yo dije 4.966 8.900 4.966 ¿Qué pasó? ¿No llamo a nadie? No porque están llamando al Whatsapp También hay que entender No 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 Para mí Lo hacen a propósito Porque si estoy llamando Pero en realidad son recagones Y Pinchalos por ahí Que vamos a ganar Homero En un plato volador ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué vas a ganar? Homero en un plato volador Pos A En vivo Anonymous en vivo ¿O no? Ah Hola Parece que estamos en el aire Con los pelados ¿Qué? Sí Ahí está Muy bien Hola Gargamusa Gargamusa ¿Qué haces? Vamos a ¿Cómo te vas? Bien 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 ¿Estás continuo? ¿Estás continuo? ¿Dónde? ¿Dónde están ahora? Están en Estamos volviendo de un cabarulo ¿Qué tal? ¿A dónde? ¿Cocodrilo puede ser? Fuimos a cocodrilo Bien Bien Yo te hago una pregunta ¿Está Honorio ahí también? Uh ¿Fue Honorio? Hola muchachos Oh no Por favor no lo digas Ah claro Claro Mira Bueno muchas gracias Gracias A los tres Un beso grande Un placer hablar con ustedes Muy bien Muy bien No y dale decía Y dale Y dale Homero en un plato volador post abducción Sí Las últimas dos victorias de Andy Saku fue con el mismo gag que mandé yo antes Y digo Ah No te metas con Saku A ver esto Plato volador Mi hermana Codos Hola Hoy supongo que quieren analizarme Bueno pues al mal paso Dale prisa Alto Ya agotamos lo que la exploración rectal puede enseñar Es bueno Pero el otro Dice Plato Dice Plato Sí Anonymous No A ver Hola ¡Pelade! ¡Oh no! ¡Ay no no no! Para 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 Ay 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 Uy No sé ¡Pelade! Sí Aquí Anonymous ¡Oh Dios! ¡Qué lindo! Dale nomás Anonymous ¿Tenés algo para decir de mí? ¿Querés hacerlo de siempre o volás? Volá, volá Cortito y al pie Dale La verdad La emoción me inunda Y me deja sin palabras Pero este miniforme Fue un plato de alta cocina Tres estrellas Michelin ¡Ay! ¡Oh! La verdad Increíble Increíble vos Anonymous Te mando un abrazo grande Yo pensé ¡Dios! Y siempre siempre lo afirmé en discusiones Sí Con gente Que Anonymous grababa mil veces Que era tan perfecto Sí Ensayaba y tiraba el grosso El verdadero Pero no En vivo ¡No! Anonymous Así Sin paracaídas Ah sí Es el número uno Es el número uno A ver No, perdón Acá ya te iba a pedir Whatsapp Dice Este plato Todos están con los Simpsons ¿No? Este plato que se come Homero No, ya te digo que no Porque Eso que sé Para mí el otro El que le dispara Y le dice plato Es difícil de ganarle a ese Tebo No sé Vos me dirás ¿Estás? ¿Estás? Hoy ni lo hagas En serio La putita de Tebo La putita de Tebo En el aburre informe Arruinando a mi Tebo Ey Oh Tebo Esa lengua de teapo ¿Qué es lo que hice? Yo no sé Dormíte a Diego Miller Otra vez Ey Oh Tebo Uy Tebito Bueno Hay fans ahí En la tribuna completa atrás ¿No? Sí 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 Brenda Dale Están todas acá Decime Tebo Bueno ¿Qué onda? Y no sé si te das cuenta Que puse una cortinita allá Es como que ¿Son las tevistas Las que están atrás? Se podría decir ¿No? Sí Sí hay una cortina Sí Hoy dije Vamos a pensar una cortina Y me costó pensar De algo referido Al tema de platos Bueno Pero se me vino a la cabeza Hugo Vistolfi Tecladista Mítico de Rata Blanca Tiene 10 discos Que hablan del Uri Torco Ah ¿En serio? Sí Discos solistas Discos Y tenemos algún Este es un tema de él Este es el tema Uri Torco El disco Uri Torco Claro Es para cortinear ¿No está al bancado Por el Uri Torco Para hacerle publicidad? Él se fue a oír ahí Decí que viste OVNI Hugo le dicen Entonces él compone tema Y listo Hace disco Te damos la casita acá Y listo Bueno Igual Natazo Natazo de cortina Natazo No es datazo A ver que sí Y después investigué un poco Del tema de los platos ¿De qué platos? De los platos Platos para comer Platos de comida Ah claro Que él no habló del plato en sí Porque es lo más aburrido del mundo ¿Qué va a decir? Hay platos de sopa Hay platos más chiquititos Platos playos Platos hondos Pero él va a hacer algo distinto Bueno Antes existía un plato solo Que es el que vamos a ver En la primera imagen Este es el primer plato de historia El primer plato Está hecho de barro y mica Vos estás trayendo El primer plato de historia ¿Vos te pensás que el primer plato de historia Va a estar así todo adornado? Los primeros que encontraron Este es uno Primicia dos pelados No te puedo creer Sí Pero es una primicia esto Sí, sí, sí Bueno Así eran los primeros platos Eran de mica y barro Sí Pero hay más Atrás de esto ¿En serio? Sí Vamos a la imagen 3 No me digas ¿Hay más o está este plato Y después los de ahora? Antes los platos se hacían con pan O el pan era parte del plato Se terminaba de comer Y se comía El pan con gusto A la comida que estaban ahí Eso interesante Eso es un poco Eso interesante Un guisito ahí Con el pan Estamos hablando de Sigilo 4 antes de Cristo El pan existe ¿Esta foto es del siglo 4? No Esto es en imagen 3 No, esto es representativa Bien, bien, bien ¿Hay un looper algo? Y para cerrar ¿Se acuerdan de Leo? ¿Hay un looper algo? Leo Hermoso, ¿se acuerdan? Leo Hermoso Leo Hermoso No, pero No me acuerdo de Leo Hermoso Pero te gusta Pero me encanta A ver, Leo Dígame usted Hermoso lleva plástico ¿Perdón? Filé de merluza con puré ¿Va a comer usted? Perfecto Filé de merluza con puré ¿Para tomar? Sí Correcto Marche un filé de merluza Con puré Porque eso es bueno No es nada eso No es nada eso No, si me filé de merluza con puré Obvio Uy, lo mató ¿Por qué no vuelvele? Ah, no Ah, no Filé de merluza Yes Filé de merluza con puré De filé de merluza Y ese Y a lo Y a lo De filé de merluza Yes Buenas tardes Buenas tardes ¿Qué va a ser? ¿Por qué se va a tomar? Era eso Sí ¿Qué va a ser? ¿Cómo está todo el día viendo esto? No, pero no lo saques ¿Qué apelito común, querido? ¿Cómo no? Pero cómo no Muchas gracias Café con facturas Las facturas Azúcar Pero pará, banquemos esto No, está bien Sí Tenemos acá Déjeme ver A Billy No El Sur Mascot Y Consumidor Final Y le voy a pedir, por favor Que me las pague Y que me las pague Ahora Se van los buenos Ay, Dios Se van los buenos Dios no existe ¿Quién es? ¿Quién te va a tener la flor ¿A vos? ¿Qué son tus amigos? Diego, hola No No Gerardo No te escucho Pero decíla Luchito Maylioca Que suba el retorno Que lo suba de abajo ¿Qué tiene el retorno? ¿Pero y de dónde lo va a subir? Meme, desde abajo Claro Estás abusando del bar Estás muy abajo Tiene razón Tiene razón Muchas gracias, Gerardo Te mando un abrazo grande Porque sé que vos sos Solo eso Abajo Abajo, abajo No hay más No hay más No, está perfecto No, es mucho Chao, bienito, chao Chao, Gerard Antes que salga Otro de nuestros Queridos oyentes La Vivas Manda dos cosas Primero, meme Segundo Algo de los Simpsons Vamos a jugar el meme Te parece que dice Van a llegar los platos voladores A atacar directamente a Milly Por este informe Uy, qué bueno que es Mirá Gatos en platos Gatos en platos voladores ¿Qué más querés? Y arriba, pegadito Dice que se quiere llevar todo Dice un gran platón de helado de vainilla Él hace que le llevar todo Cuando era niña y creo que me eduqué bien Y ahora vamos a olvidar nuestros problemas con un gran platón de helado de vainilla Y ahora vamos a olvidar nuestros problemas con un gran platón de helado de vainilla Uy Uy, qué duro, eh Igual que duro, Lisa Sí Hola Sí, hay alguien ¿Quién sos vos? Hola ¿Quién sos? Sí ¿Mickey? ¿Quién sos? Ey ¿Molemoli? ¿Por qué? ¿Quién sos? ¡Ay, no! ¿Cómo la pechó? ¡Oh, no! ¿Cómo te cagás? ¿Cómo la pechó? Sí, ahí tengo mucha miedo ¿Cómo la pechó? Sí ¿Hola? ¿Quién sos vos? ¿Estás ahí? Hola Sí ¿Cómo te va? Sí, tengo una de los Simpsons Una buena, eh, la mejor ¿Y cómo vamos a hacer? Porque es por teléfono ¿Vas a actuarla? Actuala, por favor ¿Quién está? Homero tirándole con el rifle a los platos Ah, ya lo vimos No, no, no Pero actuado es distinto Si lo actuás bien A ver Le da un plato Va y le dice Te veré en el infierno Plato mugriento Mirá, hasta fue mejor escuchándolo que verlo Muy bien Y pará, pará Y sigue Y encima sigue ¿Estás seguro? Sí Sigue, tiene doble Después va Próxima cena en la cocina Marsh le dice ¿Y dónde están mis platos? Y le dice Seguro los dejaste en la oficina No, pero pará, pará Pero pará Habla igual que Marsh No habló como un hombre, Marsh Claro ¿Seguro que la? Claro, pará, pará Y me faltó esa actuación ¿La podemos hacer? ¿Dónde están mis platos, Homero? Excelente Muy bien Excelente, excelente Bueno, lo vemos lo de las entonas Pero la verdad Muchas pelotas, eh Valoramos eso A ver, acá por Twitter Dice Por favor, vean esta joya ¿Qué es? Publicidad de Durax Ah, de platos ¿Pero qué tiene que ver? Durax Era Para mí Toda la vida El plato más emblemático Uy, 2 minutos 23 Jorge Martín Estoy con usted Una filigrana Para regalo Cae justo Ah Opa Pero Durax Cae mejor ¿Cuál regala? No, de acuerdo Durax Toda la vida Soy un león Vendiendo Durax Excelente En ningún sitio Compare Y usted también dirá Durax Toda la vida Yo todavía tengo De estos platos ¿Sí? Y pasó Oh, claro ¿Hay más? Una pegada a la otra ¿Hay alguien, no? Perdón ¿Había alguien enganchado? ¿Hola? ¿Hola? Se fue, se fue Se fue Porque tenía mucho miedo ¿Qué le pasa? Es increíble Quedan mil informes Rey de Reyes Tebo No tuvo chances hoy Dicen por acá Quiero recordarles Ahora que dijeron Tebo Porque hay nuevas cortinas de Tebo Sí Que sigue el concurso Manden sus clips De las nuevas cortinas Muy bien Simplemente entren al canal de YouTube Dos pelados Sí Y ahí están las cortinas Sí Nuevas Y ahí abajo mismo dice Donde tienen que mandar el clip Muy bien Tienen que hacer Un video Un soporte visual Un video Como quieran, ¿eh? Como se les ocurra Claro, ahí está Ves que están las cortinas Con nuestras caras Sí Y se lo bajan de ahí Hacen el video Y lo suben Ahí también está la dirección Muy bien Pelados arroba Vorterix.com Se van a llevar un montón de entradas ¿Y qué más? La posibilidad de Tres meses de gym, ¿no? Gimnasio Exactamente Y sonar siempre al canal de Los Pelados Vivas, Analia Vos Que te destacás Sí En lo visual Quiero lo tuyo ¡Eh! Quiero lo tuyo La estás exigiendo mucho a la Vivas No, bueno Pero Qué bárbaro Ya tiene que haber una apertura con tu GIF Pero vamos a tener que hacer un regalo Tipo ¿Qué? Lo que quiera No sé, algo de la picada A la Vivas sí Le damos unos quesos No pasa nada Estamos, ¿no? Salvo que alguien haya llamado de último momento Pero me parece que no No, no, no 18 y 33 Con 24 segundos Y arrancamos Los Pelados Con esta bonita pieza musical Que te debe dar cuenta de que no Asi Se 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 Gracias.